A cinco kilómetros del núcleo urbano... ...en la margen derecha del río Guadalete... ...y rodeado de la fértil campiña... ...se alza el monasterio de la Cartuja de Jerez... ...desde lejos, ya se muestra imponente y enigmático... ...una sensación que se acrecienta... ...al cruzar bajo la magnífica portada renacentista... ...del maestro Andrés de Rivera. Justo a continuación, la Capilla de los Caminantes... ...levantada sobre la primitiva ermita... ...de Nuestra Señora de la Defensión... ...en el atrio, el silencio aísla el visitante del mundo. La Orden Cartujana siempre elige muy bien el emplazamiento... ...necesitaba ubicarse en sitios donde tuviera... ...muchísima paz, mucha tranquilidad, muy especiales... ...vivían la mayor parte del tiempo en soledad... ...pero luego también tenían zonas comunes... ...esto significa que van a necesitar mucho espacio. Debemos imaginarnos qué sentía ese fiel... ...esa persona, ese campesino, ese caminante... ...que llegaba hasta esta cartuja... ...y se encontraba nada más llegar aquí con esta fachada. Si os fijáis tiene la misma estructura de un retablo... ...en piedra. Responde a los cánones de las iglesias cartujanas... ...una sola planta, de salón alargada... ...con espacio compartimentado... ...especialmente relevante... ...es la sillería del Coro de Padres... ...salvada por los jerezanos... ...en la época más negra del monasterio... ...el retablo en cambio... ...no se libró de ser Pasto de las Llamas... ...y luce una copia del original. Las hermanas de Belén... ...son las que hoy residen en el monasterio... ...y se sustentan económicamente... ...con su oficio como artesanas. Pintan cerámica cada una en su celda... ...en oración y silencio... ...hay colgantes, rosarios, iconos... ...tenemos también un museo... ...donde podemos ver... ...quiénes eran los cartujos... ...cómo vivían... ...quiénes son las hermanas de Belén... ...cómo viven... ...y que a nadie deja indiferente... ...y también existe la posibilidad... ...para aquellos que... ...tienen sed... ...de encontrarse a sí mismos... ...de estar unos días... ...en una celda de la hospedería... ...en retiro". Las celdas o habitaciones... ...ocupan las viejas caballerizas... ...de la famosa dehesa de caballos... ...que se criaban aquí... ...han sido restauradas... ...recreando fielmente... ...las propias estancias de las religiosas.